A veces siento que no puedo más No es mi entorno, mi lugar Voy a retomar mi camino sin pensar Nada ni nadie me puede dar Fuerza que me sube a expresar Si siento algo, lo tengo que contar Una vez más Quiero intentar Creer que puedo ser Mi propia inspiración Me sube a expresar Mi propia inspiración Mi propia inspiración Mi propia inspiración Me sube a expresar Mi propia inspiración ¡Gracias! Nada y nadie me pueden dar Alguna fuerza que me ayude a expresar Si siento algo, lo tengo que contar Una vez más, quiero intentar Creer que puedo ser mi propia inspiración ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!